¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish, donde subo dos videos al mes Si no estas suscrito, te invito a suscribirte de forma gratuita desde el boton suscribirse, para no perdertelos Tengo un juego llamado iLapso Tiene una curiosidad este juego ya que esta hecho por españoles y es una demo de momento que luego va a salir de forma completa al juego en Steam Tiene buena pinta, va de una cueva para de alienígenas y vamos a ver que tal esta De momento, el prólogo La región de Rock Rose siempre ha estado envuelta en un halo de misterio, sus senderos eran recorridos por excursionistas que aseguraban haber visto algunas figuras coronadas por un halo de luz, pero eso solo forma parte de la leyenda Aun así, hay quienes han encontrado en estas tierras un lugar frecuente de peregrinación y ofrenda Adéntrate en el bosque tras la extraña desaparición de Kali Müller y averigua si las historias son ciertas Me gusta, me gusta la trama Estaremos una aventura corta a modo de prólogo del juego completo Vamos que puede mejorar, cambiar así que tampoco tomemos aquí como que va a ser así el juego ¿Vale? Septiembre de 1977 suena la lluvia suena el viento más que la lluvia hay lapso hay lapso y luego hay un cuadrado no sé si será algún tipo de un punto o algo así Wow parecía un vídeo y ya estamos jugando que chulo A ver Leer Desaparecida Kali Müller, 29 años Desaparecida desde el 23 de febrero de 1977 Notas Lleva pantalones azules y una camiseta naranja fue vista por última vez en los senderos que conducen al faro si tiene alguna información contacte con la policía o con el guardabosques de Rockrose Región de Rockrose Ay dios mio me da la tos que me da la tos joder de cerca ok hay un montón de carteles desaparecida aquí pone Rockrose dice por un momento porque tengo la tos horripilus tos que te pasa cálmate un poco disculpad que se ha puesto en pantalla completa de repente y se veía ahí pequeño ahora si se ve bien ya Aviso público cierre uy para proteger la salud y la seguridad pública la región de Rockrose está cerrada a los visitantes en general hasta el nuevo aviso esta restricción afecta a rutas de senderos áreas de recreo y campamento el incumplimiento de estas medidas puede incurrir en un delito penal esta zona está bajo la vigilancia del guardián del faro y los guardas forestales de la región de Rockrose vale es un sitio que está ahora mismo cerrado no pasar dice claramente y esto que precaución no abandone los senderos señalados ni escale en zonas no autorizadas existe riesgo de derrumbe vale oye oye pues mola no las advertencias y que paso me da la vuelta no puedo ir para allá que es eso porque veo las cosas como extrañas a que no puedo ir para allá me traería transporta ok ahí está la cueva vamos a ir entrando en ella a que sucede hay unas velitas no sé es como que se utiliza para rezar o algo así no se siente un poco rara no seamos cobardes adentrémonos a ver es como un sitio de uy va que pasa que ponen diarios mirar de cerca ostras no puedo leer nada ahí eh es como un santuario de alguna manera por qué desaparecía what pero es más bien si un santuario no de la gente que muere o desaparece o yo que sé de que va esto pero la cueva tampoco tiene más ay dios ay dios no un derrumbamiento o que es eso los aliens son los aliens dios nos han metido más profundo de la cueva en lo más profundo de la cueva estábamos fuera y de repente parecíamos aquí no sé si simulase un derrumbamiento parece ser que sí no y nos hemos quedado aquí pero wow que pasaba ahí decía que podía hacer algo a saltar vale tengo una linterna al menos se agradece esa linternita y luego mira eso es como sangre alienígena que tenemos como visiones que ruido más extraño como crujiente que si son señales eh agacharse con la C wow wow que está pasando tío que ocurre en este lugar es como si fuesen edificaciones ancestrales fijaos eso parece una edificación eh una antigua ciudad o algo derrumbada me lleva a diferentes sitios wow que bonito esto esto que es hay que poner algo un artefacto chicos wow el sonido el sonido del agua estaba un poquito fuerte voy a bajarlo un poquito para que no os moleste de la cascada aunque es lo que tiene la cascada eh que porque puedo teletransportarme ostras tío el juego es muy raro es que te puedes teletransport que es eso que me está iluminando que eres ostras es una linterna con vida que raro ah pero como mola creo que te necesito aquí ponte ahí tiene la misma forma no pues nada pues sigo wow esta espectacular eh este es bueno porque me esta alumbrando o me esta llevando a la muerte no? sígueme confía en mi que hielo eh no te va a pasar nada malo wow que monton de simbolo mira el cuadrado este me lo llevo es un simbolo es un simbolo extraño un simbolo alienigeno y hemos dado la vuelta ahora puedo utilizar el cuadrado a ver si es como que dice que te va iluminando no se pues los simbolos no? donde donde voy aquí ahora no? vale ahi lo coloco vale como lo saco? que ya lo tengo leñes lo tengo no se sacarlo fps no que te estoy haciendo caso que ya lo he agarrado lo tengo en la mano vale me esta alumbrando arriba luego abajo si muy bien y que hago? ahi no entiendo lo que tengo que hacer leñes esta un poco extraño eso vale la clave es esto porque es el simbolo fijaos es como una especie de espada rara una sierra no se y ahi estaba el cuadradito que hemos agarrado no? pues sera que tenemos que utilizarlo en otro hueco distinto que no es este a ver no es el mismo desde luego no lo es vale voy a ir a hacer la cascada a ver si hay algo una silla estas muy cansado te pegas ahí un descansito pero es que no puedo osea realmente ya no puedo avanzar para allá no hay mas caminos y este no es tendré que volver porque no puedo tío me ilumina arriba veis? como dicen fíjate bien en el simbolo pero luego como no se sacar el inventario el inventario osea yo doy por hecho que tengo el cuadrado porque lo he agarrado pero ya esta no se mas voy a volver a ver si tengo que teletransportarme de nuevo y usarlo en otro no se en otro plano y este sitio y este sitio no es exactamente el que tenemos que en el que tenemos que estar no? a ver tu iluminame por favor todo muy oscuro y la sangre esa rara o el liquido amarillo y luminoso ah 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 es que era por aqui he escuchado a alguien moverse eh otro cuadrado oh leñes mira para esto ah ponte tu o que pasa aqui que es esto? vale creo que ya se va a abrir creo que se va a abrir no? eh se esta abriendo abrete que? ahi no lo entiendo what? tengo que hacer el simbolo ese simbolo ah vale era este simbolo verdad? se abrio? no lo entiendo leñes ah vale la pista creo que esta en el otro sitio que eliges que simbolo vale? lo pongo son cuatro? ah amigo ya esta claro esta aqui esta aqui esta en la pared chicos ostras pues si que tiene cosas eh? que original te hace utilizar un poco el coco eh? la cabecita pensante vale aqui tenemos un simbolo y y luego tenemos aqui en la pared varios fijaros fijaros yo diria que el primero no lo tengo muy claro es como un circulo luego es una x lo tengo que apuntar esto rapidamente a ver a ver a ver a ver a ver es como una especie de circulo manchurrogeado luego es esto y esto asi eh? luego es como una especie de ah 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 y luego seria la espada esa extraña vale? me lo he apuntado es que yo esto de simbolos alienígenas pues no lo controlo mucho mmmm es una de esas dos las que nos faltan veis? creo seria el circulo el circulo tal cual si vale 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 vamos a probar si es la combinacion que nos piden los aliens aunque sea vemos un un sitio un poco mas misterioso todavía abrimos esa puerta veamos creo que el cuadradito no era para aqui era para aqui con razon no podiamos pasar a ver vale el primero es el circulo este ese esta bien creo eh que mas tenemos es el circulo normal creo yo es o ese o el anterior no hay mas uff no lo se yo digo que es este el segundo es esto el tercero es una cosa muy rara que podria ser perfectamente el mismo eh o el circulo normal me la voy a jugar con este y el ultimo es la llave nada no se que fallo es que claro pueden fallar varias cosas vale vale vamos a hacer una cosa este el primero este el segundo este el tercero este el tercero y la llave esta rara el cuarto esta fallando el segundo no? dice? eso esta bien no puede ser no puede ser es que claramente era el otro chicos me he quedado sin ver aliens eh me quedo sin ver aliens yo que se yo que se voy a verlo en algun sitio porque si no vamos a estar aqui todo el dia vale el problema es que estabamos haciendo en el orden equivocado jolín 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 es llave circulo cortado es que estaba al revés yo estaba encabezonado llave circulo cortado este este luego seria esto raro la u y la montañita y el circulo normal seria el ultimo vale no se si estabamos haciendo asi pero al revés abrimos a ver que nos encontramos aqui wow wow esta lleno de cuadraditos no sirve no? ostras que lugar tan extraño y esto? este si que es el cuadrado que me esta pidiendo para el otro lado vamos a ponerlo ok fijaos como brillan esas plantas como si fuesen de oro o algo asi eh muy llamativas y a ver que es lo que desbloquea este cuadrado este bloque por aqui ok ok volvemos a la zona de la cascada y vamos a ponerlos rapidamente a ver tachan y ahora que? ahora que pasa? ay dios mal rollo ya esta ya esta se abre se abre ostras tio todo se abre aqui eh da miedo voy a subir un poquito de volumen otra vez uuuh que me llaman justo ay dios mio siempre me llaman cuando estoy grabando ya esta llamada atendida sin problemas ok a ver que encontramos esta todo como lleno de iluminacion dorada me gusta bastante como se ve la cueva muy misteriosa de repente hay un banquito aqui wow que significara todo esto tio porque si hay que entenderlo madre mia es que hay que estudiar todo esto eh llévame, llévame con tus eh yo que se con tus jefes con los alienigenas quiero verlos quiero verlos oh mirad este sitio que pasada me puedo meter puedo caminar esto es como cristal wow que guapo esta el sitio esta alumbrando que? que? que pasa? me metio bajo el agua me me estoy ahogando no? continuara wow muy chulo el prologo eh disponibles de 2020 si te ha gustado añade el app show a tu white list en steam pues ya sabéis chicos si os ha gustado aparte de tocar el botón de me gusta en este video añadidlo a vuestra lista de deseados en steam y nada chicos eh suscribiros para no perderos mis videos en tt en spanish que aqui siempre estamos dos veces al mes que os quiero mucho un abrazo muy fuerte eh y hasta la siguiente tt bye un gusto